Sí, el primer congreso que se va a llevar a cabo es este próximo 8 jueves de noviembre a las 8 de la mañana, de 8 a 1 de la tarde, así es que las invitamos a todas. El tema es empoderamiento económico de la mujer. Pues realmente el requisito es más que aprender. El requisito es realmente aprender porque pueden ser mujeres que ya tengan un negocio establecido o mujeres que tengan alguna idea de algo que quieran realizar, que quieran emprender. Entonces cualquiera de las dos mujeres pueden asistir. Profesionistas también pueden estar ahí presentes. Así es que realmente el costo es que paguen el boletito, nada más. Realmente son 550 pesos. Es simbólico, nada más, porque iniciamos con un desayuno para hacer networking. Posterior viene la plática de tres conferencias y la plática magistral de Carla Cortés. El panorama realmente es el empoderamiento económico de la mujer porque realmente a veces estamos como decir, hay una frase que me gusta mucho y que parte del video que ya también estamos nosotros promoviendo es no buscamos que la mujer tenga más poder sobre los hombres, porque no es una lucha de poderes. Buscamos que las mujeres tengamos más poder sobre nosotras mismas, ¿no? Porque también sabemos que la parte de la económica también es una violencia de la mujer. Esa es la violencia económica que emite a lo mejor el hombre para decir, no se tiene que quedar conmigo porque le corto la parte del ingreso, ¿no? Entonces realmente el enfoque es el empoderamiento económico de parte del programa que traemos de 3C, que es emprendimiento. Primero inicias con alguna idea, posteriormente te conviertes en empresaria, ya un negocio que ya tenga establecido uno, tres años, diez años, etc. Y posteriormente el empoderamiento, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita?